saludos amigos bienvenido a otro episodio más de su super canal fans de rafael amaya hoy con un super contenido donde le estaremos hablando de que aurelio casillas salva a sus hijos y al resto de su familia en el capítulo 1 del señor de los cielos 8 pero antes te quiero invitar a que te suscribas a que active la campana y notificaciones nos dejes tus like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido no te lo pierdas ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy hoy le estaremos hablando de que aurelio casillas regresa y salva a sus hijos y al resto de su familia el capítulo 1 del señor de los cielos 8 estará súper interesante ya que ahora habrán muchas sorpresas en lo que será el capítulo 1 del señor de los cielos luego de que la familia casillas haya enfrentado uno de los males más importantes en la historia de todo lo que es el señor de los cielos para los casillas luego de la supuesta muerte de aurelio casillas ahora la familia de los casillas tiene la encomienda super especial de poder mantener el clan de los casillas pero esto se le ha hecho muy difícil al que supuestamente quedó como cabeza del clan de los casillas que este es amado leal amado no ha podido llenar las expectativas de los fans del señor de los cielos tampoco ha podido llenar las expectativas de telemundo ya que éste con el señor de los cielos a su cargo no ha podido obtener lo que son los rating acostumbrados del señor de los cielos luego de la partida de aurelio casillas de la serie todo se ha ido pero telemundo en esta ocasión tiene una encomienda de volver a traer al mero mero aurelio casillas para que éste regrese a salvar a su familia y es que aurelio luego de estar muy alejado de su familia y estando viendo todo lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo éste se sintió muy ofendido y muy triste al ver de que el cabo mató a su madre aurelio se llenó de rabia y se levantó de la cama en la que estaba postrado para éste venir a darle la batalla que el cabo se merece pero aurelio siempre con la sangre fría lo primero que pensó fue en buscar los antídotos para poder salvar a su familia y a sus hijos este se detiene donde un amigo quien tiene los antídotos para contrarrestar el fentanilo se detiene lo busca y automáticamente llega al funeral de doña alba donde totalmente encuentra una de una devastación donde están todos sus familiares tirados en el piso y sangrando aurelio llega y no deja hablar amado automáticamente le da los antídotos suficientes a rutila y a ismael para poder salvarlos y también busca a sus nietos quien también están sangrando aurelio recupera a su familia y ahora hace una reunión urgente donde le estaría diciendo a la familia casillas que éste todo el tiempo estuvo viendo todo lo que había pasado con ellos pero que lo él no se imaginaba de que su madre doña alba podría morir y que eso lo motivó a regresar antes de tiempo ya que aurelio no estaba recuperado al 100% ahora está de vuelta y éste tiene que vengar la muerte de su madre y tiene que vengar lo que el cabo le hizo a sus hijos aurelio ahora necesita ubicar al cabo lo más pronto posible porque éste ha emprendido la huida y ahora no se sabe dónde está pero aurelio se sabe mover muy bien y esto se refiere a que aurelio tiene muchos contactos donde puede ubicar al cabo el cabo en esta octava temporada también estaría preparado para poder enfrentar a la familia casillas luego de que ésta haya quedado prácticamente intacta porque aurelio casillas pudo regresar y darle los antídotos suficientes para que el resto del clan de los casillas no pudiera morir y gracias aurelio ahora el clan de los casillas está de regreso y está de regreso por mucho tiempo ahora se espera la batalla final entre el clan de los casillas y el cabo aurelio sabe muy bien de que tiene que atrapar el cabo vivo o muerto para poder ajustar todas las cuentas que éste le debe telemundo tiene un súper guión para este capítulo 1 del señor de los cielos 8 del cual nosotros los fanáticos del señor de los cielos disfrutaremos al máximo hasta aquí nuestro vídeo del día de hoy no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones dejarnos like y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro súper contenido no te lo pierdas y y y y y Gracias.